La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos en la sexualidad femenina y en estos micrófonos con quienes se encuentran, con psicoanalistas del Grupo Cero. Y ustedes ya la conocen bastante bien, pero les voy a presentar. Tenemos a Clemos Lunís, a Laura López y yo soy Elena Trujillo. Exactamente, estamos aquí. Y hoy nos toca hablar de Cochín Chicoanalítico, yo sé. Pero ante todo, quiero recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotras escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.gmail.com lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Es importante que nos escriban, que no se queden calladitos. Sigamos la conversación, sigamos la conversación, porque si no estamos muy solas, muy solas. Ay, es terrible, es terrible. Y bueno... Nos necesitamos. Claro que sí. Y hoy vamos a hablar en coaching psicoanalítico de las empresas familiares, de trabajar con la familia. Ustedes saben que, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que en nuestro país, pues el amplio tejido empresarial es predominantemente familiar. Por esos dos programas. Claro. Bueno, y hay muchos más que harán falta. Hay muchísimas personas que, además, acosados por ese compromiso, por esa moral que dice, bueno, es que hay que apoyar a la familia. ¿Cómo me voy a ir a una empresa extraña si tenemos un pequeño negocio, si tenemos una empresa? Pero claro, ese pensamiento de que tomar ese camino aparentemente fácil y cercano va a ser la mejor solución, pues plantea sus dificultades. Y aquí que estamos las tres psicoanalistas que trabajamos en este campo, planteamos algunas respuestas, algunas preguntas. Yo comenzaría con una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con familiares? Yo voy a decir yo algunas que se me ocurren, ¿vale? Dale. Bueno, tiene ventaja y desventaja, ¿no? Pero de las ventajas se me ocurre, bueno, que te da cierta seguridad, entre comillas, ¿no? En el sentido de que, como eres miembro de la familia, es como que se pasan más por alto, pues ciertas actitudes, ciertas rencillas, por así decirlo, se conversan de otra manera. Porque es como... Habría que preguntar... Como eso tienes que decir echar a tu hijo, ¿no? Por ejemplo. Habría que preguntar conveniente para quién. ¿Para el neurótico o para el trabajo? Porque yo creo que a nivel de trabajo no hay ninguna ventaja. Ni desventaja especial. El trabajo es el trabajo. Lo familiar es lo familiar. Tendría que estar separado, porque si no hablamos, claro. Yo en mi familia me puedo pelear con mi hermana. Entonces en el trabajo también me peleo con la hermana. Y, guau, me viene bien genial. Estamos ahí toda la mañana peleando. Pero, ¿y qué? ¿Y dónde está el trabajo? Sí, yo sé lo que quieres decir. Pero yo me refiero a la situación... Eso es, claro, eso es diferenciar el trabajo de la familia. Pero en realidad hay veces que es difícil separarlo. Y cuando te comento la ventaja de la seguridad, no es lo mismo contratar a una persona de fuera que si no te interesa lo echas. Que si eres a lo mejor un familiar tuyo que te pone en ciertos inconvenientes y por el hecho de que tienes ese enlace afectivo, pues cuesta más tomar esa decisión. O se le da como más oportunidad por el hecho de incluso dar esa continuidad a esa familia, que lo estaba diciendo, a ese trabajo, a esa empresa que ha forjado. Laura, debe haber algunas dificultades para defraudar a la familia. Porque a veces que tú digas, mira, que me voy a Madrid a trabajar y te dicen, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que nos abandonas? No entendí el ejemplo, Elena. Bueno, que a veces la familia, cuando tiene una empresa, un pequeño negocio, un gran negocio, si uno decide trabajar en otra empresa, lo toma como un abandono, como una traición. Bueno, pero también lo toman como un abandono si te casas con un hombre que no considera bien para ti la familia. Es decir, que cada vez que uno hace su vida, la familia lo toma como un abandono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hacer la vida de uno es una traición? Y porque la familia es muy tiránica. Es muy tiránica la familia. Y cuando decimos la familia es porque hay una voz en la familia que está en nosotros y que nos dice, no te puedes ir porque hay que seguir cuidando a mamá, que no te puedes casar con ese chico porque a tu madre no le gusta, porque... Es decir, que hay muchas... Pero igual pasa, porque aunque no se puede, no se puede, no lo hago, pero después me voy a vengar. No me sacrifico así porque sí. Y también en el trabajo se va a ver. Es decir, que no porque pensaba, digo, quizás en la familia hay más confianza. Pero ¿cómo que va a haber más confianza? Digo, confianza a nivel profesional. A veces hay graves dificultades de comunicación precisamente porque familia. Exacto. Y además a veces uno, como es el hermano, pues lo roba. Que no robaría a su jefe o a alguien del exterior, pero el hermano, ya lo robé toda la vida. Hasta de pequeño empecé a robarle. Entonces... Sí, porque en la familia también es donde más abuso se comete. Exacto. Por una parte tiene, lo que ha comentado al principio, ¿no? Que tiene esa seguridad entre comillas y por otro lado también la desventaja es que es donde más se abusa. Claro, porque después también... Y a veces cuando las empresas van mal también repercute directamente... Hay veces que, bueno, se quejan, ¿no? De que los derechos no son iguales que para los trabajadores. Porque como eres, formas parte de esa familia, es el trabajo empresarial y cuando las cosas flojean, tú eres el que tiene que tirar más del carro, pues a veces no se cumplen ciertos mínimos de derechos. Muy interesante eso. Porque cuando no puedes denunciar a la familia, ¿no? Muy interesante eso, Laura, porque si nos escriben además nuestros oyentes nos van a decir, sí, yo trabajé con la familia hasta los 20 años y nunca me pagaron un sueldo. Hay gente que cobra menos de lo que tiene que cobrar. Claro, que si ese menos... Claro, que justamente por esa confianza, entre comillas, familiar, se abusa. Sí. Por eso que... Claro, ¿y cómo vas a denunciar a un familiar? Es que es una situación compleja, no puedes. Tienes que... A veces hay que escaparse de ahí porque es difícil transformar eso si no hay un trabajo, si no se hace un trabajo para distinguir ese papel familiar del trabajador y cómo se machaca al otro. Porque al final es lo que comentabais, ¿no? Que eso te va a repercutir de alguna manera. Que lo que se reprime con más fuerza va a salir. Incluso en pequeños actos que van a atentar contra esa empresa familiar sin darse cuenta. Clemón, y ahí desde el coaching psicoanalítico, desde nuestro papel como colaboradoras de las empresas o de los trabajadores, ¿qué podemos ofrecerle a personas que trabajen con familiares? Pues una escucha muy especial, es decir, alguien que venga a tener... Pero claro, es muy difícil el coaching en empresas familiares porque uno, de alguna manera, también en el trabajo se despliega, digamos, la manera de relacionarse dentro de la familia. Es decir, que el inteligente es inteligente en la familia y también en el trabajo. El, qué sé yo, la ovejita negra es ovejita negra en la familia y en el trabajo. Es decir, que cuando hay escucha psicoanalítica en esas empresas familiares, lo primero que hay que ir haciendo es poder separar. Es poder también la escucha, lo primero que tiene que hacer es separar para que el trabajador realmente se transforme en un trabajador. No en el hijo de papá, no en hermano, ni... Entiendo entonces, Clemón, que nos vamos a encontrar en ese trabajo, en primer lugar, con una primera resistencia que va a ser el trabajador que nos consulta o las empresas que nos consultan por una situación determinada, va a tener que superar para que nosotros le podamos ayudar. La primera dificultad que es separarse un poco de esa familiaridad, de esos vínculos familiares que al trabajo no se pueden llevar. Entonces, nuestra primera tarea va a ser trabajar el deseo de esa persona que nos consulta o de esa empresa y decirle, señores, esto es trabajo. Vamos a empezar a ahondar en un ámbito donde los afectos de su casa se tienen que quedar a un lado. Y en primer lugar, ganarnos su confianza para que podamos trabajar para los objetivos profesionales. Punto uno. Esa es la primera dificultad, el primer terremoto con el que nos encontramos. Bueno, digamos el primer trabajo que tenemos que hacer, porque es un trabajo que después lo llamemos dificultoso porque sabemos que va a haber mucha gente, mucha energía que va a estar en contra. Es decir, que en la familia, movilizar algo en la familia y todas las familias dicen, no, no, que somos la familia y somos así. Sí, no, que es como si fuese una identidad, también una manera de estar. Sí, pero acaban matándose. Sí. Acaban matándose, acaban estropeando las relaciones. Acaban perdiendo porque muchas veces lo que pasa es que no están ganando todo el dinero que tendrían que estar ganando. No, 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 porque saben que van al fracaso. Nuestra labor ahí es delicada. Es un trabajo, cuando se trabaja en este tipo de situaciones, es un trabajo muy delicado porque lo primero que tenemos que hacer es ganarnos la confianza y mostrarles que hay un camino donde ellos tienen que empezar a ceder un poquito. ¿Para qué? Para poder desvincularse de esa contaminación afectiva, porque luego se va a transformar en algo más civilizado. Algo voy a tener que ceder, pero para poder ganar todos y poder, además de ser un hermanito o una hermanita, poder ser un sujeto inteligente, que es lo que no se puede desarrollar en la familia. La inteligencia está mal vista en la familia. Se considera una deslealtad, pero claro, lleva al fracaso. Vemos que en las familias no hay familias en las que no haya conflictos, problemas de comunicación, traiciones, pero todos con ese entramado incestuoso, además, que no se ha podido llevar a la vida adulta. Y lo más grave, diría yo, es que se piensa que eso es normal. Es decir, como de eso no se puede modificar, que es una enfermedad, es un poco como la corrupción de los países. Normal, cuando llegas al poder, llegas corrupto. Es decir, para poder llegar hay que ser corrupto. Entonces, se acepta ese estado de cosas. Que no, que no, tenemos que aceptar eso. Tenemos que denunciar, tenemos que denunciar que es un goce perverso que metemos en el trabajo y que enturbia la producción de dinero, la satisfacción en el trabajar, porque el trabajo no tiene que doler ni dañar. Tenemos que ir a trabajar contentos. O sea, cada vez que no pasa eso es porque no estamos haciendo las cosas bien. Claro, porque las personas o las instituciones que toman esa excusa para no modificarse han tomado la perversión como la única vía. Exacto. Y la perversión es una cosa infantil. Todos somos perversos en la infancia. Pero luego hemos tenido que renunciar a esa perversión, a esa satisfacción más inmediata para poder civilizarnos, para poder encontrarnos con otras personas, para poder hacer negocios. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Hay empresas familiares que funcionan muy bien, pero que tomas otros caminos que no son los familiares. Es decir, que se establecen estructuras empresariales, de comunicación, de división de mandos, de un respeto donde no tienen que ver los lazos familiares, sino un respeto como personas o profesionales. Y ese es el camino que tenemos que llegar, porque entonces es como si te viene un enfermo con su enfermedad contagiosa y te quiere contagiar a ti. En lugar de decir, no, quiero curarme de esto, doctor. Entonces tenemos que partir de ese orden de cosa, de que se pueden mejorar las cosas. Y nosotros, además, tenemos la posibilidad de ayudarles a que lo mejoren sin tener que enemistarse, sin tener que pelearse. Bueno, y también podemos hacer referencia a algo que yo creo que ya hemos nombrado, en el sentido que muchas veces los que estamos trabajando en empresas que no son familiares, pero que hemos establecido relaciones familiares con muchos colaboradores, gente que trabaja con nosotros, y que hemos transformado la relación en una relación familiar. Es decir, que casi todos estamos en lo mismo, en aprender a despejarnos de la familia. Ay, es que Laura es como una hermana para mí. Exacto, por ejemplo. Exacto, cuidado Laura, cuidado Laura, porque no sé si trataba muy bien a su hermana. Claro, porque hay un lado, hay mucho amor, pero claro, todas esas relaciones familiares son muy ambivalentes. Sí, es como los primitivos, la horda primitiva, que todo ese caldero de primitivos lo tenemos todos. Y en esos pequeños actos cotidianos uno se da cuenta de realmente cuáles son sus intenciones. Cuando hablamos de empresa familiar, están los hijos que quieren ocupar el lugar del padre, el padre que no deja el lugar de los hijos, que es esa jerarquía de jefe, pleado. Claro, es interesante lo que dices, ¿no? Es decir, que no nos vamos a liberar, un poco como decíamos a Andrés el otro día. Es decir, que vamos a seguir con nuestros sentimientos ambivalentes hacia nuestros familiares y vamos a tender a familiarizar las relaciones que tenemos con amigos, con profesores, con maestros, ¿no? O con más pequeños, es decir, que siempre vamos a tender a eso. Pero claro, con un poco de psicoanálisis, pues uno va limpiando un poco esas relaciones. También quiero decir una cosa. La intervención del coach psicoanalítico, ya sea a nivel grupal, individual o a nivel de formación, no es una revolución en su empresa. A veces hay personas que temen que introduciendo un elemento ajeno va a venir a revolucionar la estructura empresarial que es lo que ninguna empresa quiere. Y no se trata de eso. Nosotros trabajamos primero para diagnosticar, para escuchar qué es lo que pasa y que no se dan cuenta qué pasa. Y segundo, para facilitar, para hacer más llevadera la tarea, para trabajar sobre los obstáculos que las personas ponen en el desarrollo de la tarea. Entonces, que nuestra labor es amable, que nuestra labor pretende ayudarles y que no se trata que se defiendan ahora de nosotros, sino que se tienen que defender de los malos resultados y de los conflictos y por eso nosotros somos facilitadores. Y nos pueden contactar en el correo electrónico del programa, si desean contar con los servicios de un coach psicoanalítico. O a los teléfonos de Málaga Y si desean contactar en Madrid, donde tenemos la central, el 915596436. Consultenos y delea a su empresa la posibilidad de mejorar sus resultados. Muy bien. Seguimos el próximo día. Estamos a su disposición. Saludos. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos se quieran saber. Aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. ¿Qué es lo que te ha ayudado? Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org ¡Gracias! 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 Gracias.